La Más Cáceres Recuerda lo que he visto yo en el fondo, que ha marcado dos arcos que no veas Oh, pues prepárate que yo lo he visto en el fondo y le charreño en el ¡Hey! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Bona tu un barro! Mira ¿Ha azorzado? ¿Ha azorzado, tío? No, 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 se ha azorzado no, que para mi que viene navegando ahí viene Es una vacoreta gorda Ahí va, una tú ¡Golpro, graba vídeo! Viro, viro Me he tocado con la caña blanda Como tira, tío Es tú muy grande No me de sin hilo Vamos a ver con el motor Si le puedo recuperarme Es que le estoy metiendo el motor y le recupero líneas Sí, pero os quiero recuperar que cuando el bicho Ahora pego una arrancazca para vaciarme el carrete Ya, ya va Ahora no llevo el motor, ¿eh? Ahora es el pescador que me lleva No vea cómo tira el bicho Quédate por ahí si quieres Porque esto me va a sacar media más Si yo veo que no puedo cansarlo, corto la línea Pero como tú ves, la pisa es por ti Como te tienes que ir pronto Porque mira cómo voy No, 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 no Si te enganza parte la línea Porque entonces ya no le voy haciendo yo de boya Tengo que pelearlo así Que es más rastre para cansarlo Si no, no hay manera Es que no puedo, tío Para mí que está buscando fondo Yo que se está bajando ahora Venía por superficie Ahora está buscando el fondo Sí, ahora está sacando un poquillo Más o menos lo tengo frenado Más o menos lo tengo Arriba ahora Ahora estoy subiendo, ¿eh? Uh, ya está dando la vuelta Ya, ya va con fuerza Ya, ya está cambiando trayectoria Mira, mira Otra va subiendo arriba, tío Todo lo que lo he recuperado Me lo está sacando otra vez, tío ¿Qué lo pone a gastarle para recuperarle, tío? Púsame, si tú te enganzas a mí parte el hilo ¿No ve que por eso no lo estoy aguantando Y no me ha partido el trenzado Porque me lleva a mí al arrastre Si tú te enganzas hace un freno muy grande Y me parte Hay que dejar trabajarlo así Y cansarlo Pero este es para mí que no hay quien lo cante Este es muy gordo No, no, está parando un poco Pero no me dejaré levantarle ni la caña ¿Ahora? 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 Mmm ¿Ahora? 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 ¡Suscríbete! 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 Esto no se va a poder sacar es un atún creo que es un atún muy grande no hay manera me lleva a 7 km por hora al arrastre la caña se está comportando bestial y es la más blanda que tengo y es una pasada lo que está aguantando imposible imposible tío acá está buscando profundidad está atacando llamuodro voy a apretar un pelín y parte que parte me está vaciando el carrete ya está vaciando está arrancando muso ya está cogiendo profundidad muso con el chipi rojo brillo estoy muy lejos de costa ya eh a ver si me cansa no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo es gordísimo es gordísimo ah 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 Creo que ya hasta aquí hemos acabado Me va a hacer el carrete Hostia, como tira Ahora sí que tenía que haber dicho un buen Mira, mira, mira Hay una pajarera ahí, más atunes saltando y atacando ahí Oh, este está yo con los otros No, vea, la que hay lia ahí Esto está con sus compañeros Madre mía Partió Me he quedado sin hilo Me he quedado sin hilo Muy gordo, ahí están los grandes saltando Sin hilo Hostia, como quemar carrete Bueno, no line No line